Hola Gonzalo, buenas tardes para vos y para toda la audiencia de Sobremesa. Nos vinimos a una de las últimas plazas que han sido inauguradas en la ciudad de Paraná, la plaza Les Petits Pissants, porque el día está hermoso en la ciudad de Paraná para que la gente venga a disfrutar un poco de la tarde. Está soleado, hay un poco de vientito, pero ya vemos un poco de chicos ya que poco a poco se van acercando a jugar un ratito, porque el día hoy es un día bastante lindo para estar al aire libre. Muchas familias se van acercando acá a la plaza. Es así Dalila, estamos viendo realmente los niños que están jugando allí en esos juegos, que por lo menos a lo que nos está mostrando Lautaro, están muy bien en este momento. Esperemos que toda la gente contribuya y los cuide también, ya que sabemos que han habido algunos hechos de vandalismo en algunas plazas, en algunos baños públicos también, pero bueno, una plaza que estuvo cerrada durante mucho tiempo por estas obras y ahora realmente la gente la está disfrutando, Dalila. Sí, así es, fue una de las últimas plazas que han sido inauguradas en la ciudad de Paraná, una plaza que ha quedado adaptada para los más chiquitos y también para los más grandes, para que vengan, se acerquen y disfruten del solcito. La verdad que ya se va palpitando un poco también el fin de semana. A todos los chicos que no van a la escuela de tarde, es una gran alternativa venir, acercarse a la costa de negras, acá a la plaza, a disfrutar y jugar un ratito, porque el día acompaña. Totalmente, allí los niños, acompañados en muchos casos por un adulto mayor, por supuesto, como debe ser, para cuidarlos a ellos, su integridad física y por supuesto también los juegos de esa plaza, ese espacio público que ha quedado muy lindo. Veo allá en el fondo, Dalila, que ya hay algunos árboles floreciendo, ¿no? Esta falsa primavera que se ha adelantado, que nos engaña a nosotros, que uno a veces no sabe cómo vestirse y se ve que la naturaleza también de alguna forma se ve engañada. Sí, los árboles ya poco a poco empiezan a florecer y ya se empieza a teñir todo lo que es la costanera de rosado. La verdad que la falsa primavera que estamos viendo ya hace varias semanas, trae un poco este color primaveral, con los árboles ya todos rosados, ya se empiezan a ver la costanera de Paraná. Dalila, contanos cómo estamos en cuanto a temperatura, porque decíamos recién, el pronóstico anunciaba y se ha cumplido, mañanas frescas, noches frescas, ¿cómo está la tarde, la siesta en este momento aquí en Paraná? Por lo menos vemos a través de la cámara, luce espectacular, pero ¿cuánto a temperaturas? 20 grados hay ahora en la ciudad de Paraná, está lindo, se nubla de a poco, pero la verdad que hay un solcito bastante lindo para tirarse, como se dice, a tomar sol en el sol y unos matecitos ahí en el pasto verde y poder disfrutar, porque la verdad que estos 20 grados tiendan para eso. Totalmente, totalmente, realmente muy lindas estas imágenes que están compartiendo junto a Lautaro. Vemos poca gente circulando en cuanto a autos, ¿no? En este momento se calma un poco la ciudad, aparte de los niños que están jugando allí, no se ven tantos autos, ¿no? Es el momento de la siesta, vemos muy poca gente, hay muy poco movimiento en la costanera por el momento, vemos uno que otro deportista o alguien andando en bici, pero está bastante tranquila la ciudad por el momento, porque bueno, acá la siesta es palabra sagrada. Totalmente, se escuchan algunos loros también. Bueno, sana envidia para aquellos que pueden disfrutar, compartir esta tarde en pleno parque, plena costanera realmente, así que aprovechen, espero que hayan llevado el mate ustedes también, para compartir unos amargos, unos dulces, no sé si sos de mate dulce o amargo. No, con el camarógrafo andamos tomando unos mates amargos por el momento. Claro, que hoy tu camarógrafo se quejó justamente porque le se ven muy pocos mates, así que trata de, bueno, de cebarle mates esta tarde, así lo tenemos bien en condiciones para mañana, que es nuestra herramienta de trabajo fundamental. Sin él y sin la cámara no vamos a ningún lado. Bueno, te vamos a hacer caso, Gonza, y bueno, ya te despedimos desde acá, desde la plaza Le Petit Pizant, y volvemos con vos a piso. Hasta luego, Dalila. Bueno, así pasaba entonces nuestra unidad móvil con Dalila Aluquesi, directamente desde la plaza Le Petit Pizant, que es la plaza que tiene el trencito, que ha sido refaccionada en los últimos tiempos, al igual que otras plazas de la ciudad de Paraná, y ahora ya los vecinos, turistas, sobre todo los niños, están compartiendo ese hermoso espacio público en una tarde realmente agradable, muy agradable, que es como una especie de adelanto ya de lo que va a ser esta primavera 2023. Son exactamente las 14 y 19 minutos en toda la República Argentina. No sé si visitamos alguna ciudad con cámaras en vivo. Tico de tiempo, tenemos, a ver. Ah, está, abrimos la ventana entonces, a ver, a ver lo que tenemos.